Música Yo traigo El sueño de Lou, de Harry Sama Es una película independiente Es una película que se trata sobre la vida de Lou Que es Lucía Alfaro Que después de un intento de suicidio A partir de la muerte de su hijo Ella encuentra pues razones para seguir viva Para seguir en este mundo Y para sonreír Es la premier, es la premier mundial Desde aquí en Morelia Estamos súper contentos y súper emocionados Pues contento Me siento muy agradecido de que me haya invitado al festival Y pues feliz ¿Qué nos puedes platicar de tu serie en ESPN? El día es que está teniendo un éxito increíble Pues estoy muy contento Le está yendo muy bien en México Es la primer serie que se pone en un canal norteamericano En español con subtítulos en inglés Entonces pues eso es un gran logro Y pues estoy feliz Me siento muy contento Feliz de estar con ustedes en Morelia Muy contento He venido porque le tengo mucho cariño al festival Y a Morelia Pero así participando directamente como jurado Mi primera intervención Eso está increíble Que ya estamos haciendo como cine de género Ya puedes ver suspenso Comedia romántica Este drama De todo Y hay para escoger Hay para todo público Y cada vez más el apoyo Con la 2, 2, 6 Y ahora lo que falta es un poco de distribución Que es lo que estamos peleando ahorita Me siento fantástico A ver, disculpa por hablar en inglés Pero estaría mejor, creo Ok It feels fantastic to be presenting this film in Mexico For me, it was very important for this film Not just to be released in America But to be released here Because this is half of the story The story is about a very heroic Mexican man And his struggle to take care of his family Well, I saw him in Che Steven Soderbergh In his Mexican films And I thought that's a great actor I want to work with that man And so when I read the script For A Better Life He was the first person I thought of And he was the second person I thought of And the last person I thought of There was never going to be anyone different So, it was easy Yo la vi Yo desde que leí el guión Me encontré con una historia real No le vi trucos hollywoodenses Aún siendo una producción hollywoodense Es una película que va directo a la cabeza Que le llama las cosas por su nombre Y que habla básicamente de El verdadero problema migratorio Que tiene que ver con Un aspecto humano poderoso y profundo Y no político Tengo muchas ganas de ver A Better Life De Demian Que le he oído muy 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 unas críticas Y concretamente el de su trabajo en la película Y la verdad es que espero pasarlo muy bien Yo creo que es una película Digo que ya que están aquí Que todos tienen que ver Es un trabajo de Demian Impresionante Yo ya vi la película Y The Better Life la recomiendo muchísimo Muchísimo, muchísimo O sea, él rompe el corazón Hay que crear un sistema de recuperación real Para los productores Para que verdaderamente No solo la ganancia quede en la distribución Y los productores que son los que las hacen También reciban ganancia Creo que es un foro importantísimo Para el cine Para el cine que se hace en nuestro país Y para mí es un poco como volver a casa Vengo el lunes a presentarnos Vemos Papá Y estoy feliz por eso Es la ópera prima de Lucía Carreras La segunda producción de Manchet de cine Y es un equipo bien bonito Bien lindo Y pues un tema fuerte Una película interesante Hola amigos de Mamá Gallina Les manda un abrazo muy fuerte Demian Bichir Mamá Gallina Saludos Gracias Gracias Gracias